Bueno, ¿cómo ha comenzado estas jornadas post-gestión pública? Bien, bien, como te decía un poco afuera del aire, todavía no me hallo, no me encuentro. Uno en la gestión pública viene a un ritmo, una velocidad de demanda y con necesidad de resolver problemas que cuando uno decide dar un paso al costado hasta que se vuelve a adaptar a otros ritmos y a otras cuestiones cotidianas, necesita un tiempito de adaptación. Así que estoy en ese proceso, en ese proceso. Bien, y seguramente también, bueno, reestructurando todo, pensando todo lo que tiene que ver con el futuro político, digamos, obviamente su alejamiento tiene que ver con, bueno, dedicarse también a la cuestión política, al respaldo Gonzalo Santamarina, a Acción Tandilense. Ahí es donde nosotros, ya iniciamos el partido político hace dos años atrás, 2020, plena pandemia, con Gonzalo, partido de Acción Tandilense, la verdad que es un hijo bien tandilense, como dice Gonza para la descripción. Y la verdad que teníamos, hace rato que veníamos pensando en un proyecto para el 2023, tuvimos una muy buena elección en el 2021, siendo el tercer partido político de fuerzas acá a nivel local, con la cantidad de votos que obtuvimos. Y eso lo que nos propuso es, bueno, para proyectar al 2023, lo primero que tenemos que pensar es trabajar a fondo, en lo que queda, es un año, si se mantienen las PASO, estamos de acá un año a las PASO, con lo cual, la decisión fue, si nos vamos a poner de lleno a trabajar en cuestiones políticas, también nos parecía pertinente dar un paso al costado, dentro de los valores éticos que uno tiene. Considero que no puedo estar trabajando en el Ejecutivo, obviamente que todo lo que se hizo hasta el momento fue con un perfil pura y exclusivamente técnico, de gestión, en ningún momento se mezcló la política ahí adentro, fue un buen acuerdo en el 2018 con la ex gobernadora María Eugenia Vidal y el intendente Miguel Ángel Lunghi, y a partir de ahí se trabajó, y bueno, como es momento de empezar a meterlo un poco más a la cuestión política, y posiblemente yo tenga un rol preponderante dentro de esto, es donde decidimos dar un paso al costado, porque es una cuestión, dentro de lo que a veces uno dice en la política, no es común que sucedan estas cosas, pero me parece que también es una manera de demostrar hacia dónde queremos apuntar nosotros. Muy bien, ¿cómo está hoy por hoy Acción Tantil? La verdad que estamos muy bien, creciendo todos los días, no tenemos una encuesta, estamos esperando algunos resultados, pero hemos crecido de lo que fue en las elecciones anteriores, que quedamos en nueve puntos aproximadamente, hoy estamos por encima de eso, y eso nos da un aventón, nos da una fuerza, un viento que nos propulsa de manera importante, y nos da muchísimas más ganas de seguir metiéndole a esto. Es un proyecto, obviamente, a mediano o largo plazo, no es que no podemos quedarnos con el resultado de las elecciones anteriores, estamos proyectando mucho para el 2023, y bueno, y queremos seguir creciendo, así que la verdad que es un pequeño gran proyecto, así es como lo nombramos nosotros, reitero, estamos creciendo, no a pasos agigantados, lo cual está muy bueno porque nos da cierta base y estabilidad, ese crecimiento lento pero seguro, es la mejor manera de poder proyectar un lindo partido político. Habitualmente uno escucha, bueno, a vecinos que es, cuestionan o se quejan, año electoral, aparecen todos los políticos y en el año no electoral no vienen nunca a mi barrio, ¿cómo trabajan ustedes en este sentido? Es cierto y es lamentable, digamos, el perfil del político también es, no es para ir a sacarse la foto, y eso es lo que me parece que también venimos un poco a cambiar, es estar a la altura de las circunstancias, es disponer de su tiempo, es netamente servicio, esa es la visión que uno tendría que tener cuando toma la decisión de participar en política, lo que pasa que lamentablemente en nuestro país la palabra política está tan vapuleada que se ha transformado en lo que hoy tenemos, y cuando nosotros, digamos, y tenemos un montón de orígenes diferentes, orígenes ideológicos, o gente que nunca ha participado en política partidaria, que ha decidido, somos vecinos, que hemos decidido poner un granito de arena en este proyecto, y eso lo que nos da es ponernos a disposición de la gente, todos los días, visitando vecinos, tratando de solucionar problemas, que es una visión por ahí un poco distinta a lo que lamentablemente estamos viviendo, así que ese es el fin que estamos persiguiendo, y la verdad que estamos muy contentos, muy conformes, cansa obviamente, pero como nace del corazón, nace de la vocación, es muy fácil poder hacerlo. Sin estar en el poder, sin tener el aparato, como se dice habitualmente, ¿es posible buscar o llevar soluciones para los vecinos? Sí, porque en realidad uno trabaja como intermediario, ese es el concepto que nosotros tenemos, y en el intermediario es, uno puede recibir demandas, o encontrar necesidades, y ahí trasladarlas, y conectarse con la gente que podría resolver esas necesidades. A veces uno lo ve mucho más complicado de lo que realmente es, hay veces que uno no puede, y también tenemos la responsabilidad suficiente, y la obligación de decir que no, cuando no podemos resolver, o no tenemos la posibilidad de tener a alguien que pueda resolver un determinado problema, eso también forma parte de la seriedad que uno viene a presentar. Si es no, es no, y lamentable que no pueda ser no, nosotros no lo podemos hacer, por ahí es entregarle el contacto con otra persona que se lo pueda llegar a resolver la situación que esté viviendo el vecino. Así que es muy clarito la manera en que estamos trabajando, y de nuevo, estoy muy conforme con el equipo de trabajo que venimos armando, porque estamos todos en la misma línea, y con esa seriedad que deberíamos empezar a cambiar algunas cuestiones políticas. ¿Ese equipo de trabajo, ese perfil vecinalista que tiene de alguna manera Acción Tandilense, es un valor que de alguna forma lo revaloriza la calle, como se dice habitualmente? Somos vecinos de distintos barrios de la ciudad, es decir, todos tienen nuestros teléfonos, todos saben dónde vivimos, hay vecinos que se acercan a nuestra casa para comentarnos algunos problemas, es eso, es tener la cercanía, y no es, digamos, y no con esto estoy apuntando a ningún otro partido político, pero no es esa cuestión de estar unos pasos más arriba, o unos escalones más arriba, cuestión de que tienen que... Nosotros nos llaman, vamos, se pueden acercar, nos ven en todos lados, se acercan a tomar un café, se pueden dialogar por cualquiera de las vías de comunicación, redes sociales, etc., y estamos a disposición. Y eso la verdad que te podría decir que es casi una marca registrada que queremos poder implementar y estamos imponiendo en la ciudad de Tandil, y es una manera porque también a veces es patear un poco el hormiguero, cuestión de que las otras fuerzas políticas también se despierten y vuelvan a lo que es recuperar la calle en el concepto positivo, ¿no? de la palabra. ¿No depender de lo que sería una disciplina partidaria, nacional o provincial, es también una ventaja? Por supuesto, porque uno queda, entre comillas, sin la obligación de tener que tomar una postura, que a veces uno puede no estar de acuerdo, o tener que salir a comentar o a defender algunas cuestiones en las cuales uno no tiene injerencia. Ahí nosotros tenemos muchísima libertad, eso nos permite también, esa libertad nos permite tomar las decisiones que nosotros consideramos más correctas y no tenemos que depender de una cúpula que nos indique que tenemos que hacer tal o cual cuestión. Eso realmente nos da una gran ventaja comparativa con otras opciones políticas. Hoy lo que, nada, el día a día es muy extraño lo que estamos viviendo en nuestro país, es la noticia de la mañana deja de ser noticia ya para la tarde y a la tarde deja de ser noticia para la noche y estamos viviendo hoy un cimbronazo de situaciones constantes que realmente dificulta encontrar un equilibrio para lo cotidiano, para el día a día de los vecinos. Estamos, lamentablemente, estamos muy penetrados por cuestiones nacionales y por una agenda que realmente no soluciona los problemas, eso es muy cierto. Hoy estamos con una pobreza de más del 50% de los argentinos, hoy estamos con una situación, una inflación de tres dígitos, aunque dicen que todavía no llegamos, pero uno lo ve en el supermercado, es decir, los que, nada, vivimos el día a día, nos estamos dando cuenta que la situación está muy complicada y las discusiones que estamos haciendo fuera de lo que ha sucedido, que, nada, hoy se puede discutir si fue cierto o no fue cierto, si fue cierto fue una locura, si no fue cierto fue una locura y si fue armado fue una locura, cualquiera de las dos versiones estamos en un extremo muy violento y por otro lado, las noticias vuelan, hace 10 días atrás el presidente salió a decir que después del alegato de Luciani que no le pase lo mismo que le pasó a Nisman, entonces, y eso ya desapareció del tapete de discusión porque estamos hablando de una cosa que también reitero fue algo trágico, entonces, todo esto no tiene mucho que ver con, o tiene todo que ver, pero no tiene mucho que ver con las necesidades de solucionar los problemas de la calle, del día a día, de que la gente no llega a fin de mes, de que la gente tiene necesidades y no las puede resolver y cómo hacemos para, ¿no? Así que. Bien, estamos conversando con el doctor Federico Sánchez Chopa, médico veterinario de Acción Tandilense, ¿cómo ven a la ciudad de Tandil y a la gente de Tandil ustedes en estas recorridas? No, como todo, muchas veces cuando uno ve que hay, no sé, un poquito de luz al final del túnel te da un poco de esperanza, sin embargo, tenemos, es un trabajo, es un gran trabajo y es mucho el trabajo que tenemos que hacer, no solo nosotros sino todos los políticos para poder llevar realmente, no esperanza sino una solución a los vecinos, pero están contentos con que haya una alternativa diferente que no quede en el famoso River Boca, en el blanco negro de siempre que hay muchos grises en el medio y dentro de esos grises estamos nosotros que más, somos un poquito más verde manzana pero bueno, estamos nosotros con ganas de poder crecer y seguir haciendo cosas. Perfecto, doctor Federico Sánchez Chopa, le pedimos una pausa puede ser y en instantes continuamos conversando. Ningún problema. Bueno, continuamos con Federico Sánchez Chopa hablando un poco de, bueno, lo que tiene que ver con la nueva etapa, la cuestión política, pasó por el municipio cuatro años y medio sino en el grupo habíamos hablado antes del comienzo de la nota. Exactamente. Bueno, esa experiencia de cuatro años y medio ¿cómo la piensa Volcar? Justamente para Acción Tandilense para el momento de elaborar plataformas, acciones. Sí, estamos en pleno proceso de construcción de los proyectos que vamos a presentar para la campaña del año que viene. En realidad, uno aprende, yo aprendí muchísimo desde el punto de vista empírico, no tenía la teoría de gestión, no venía ni siquiera de hacer gestión pública, vengo del ámbito académico en la universidad como docente investigador. Lo que aprendí es gigantesco y, digamos, así es como me retiré de cada uno de los lugares y les dije gracias por haberme permitido aprender tanto, ¿no? Es cuando uno está con esa visión que forma parte ya de mi forma de ser, de mi idiosincrasia, de querer sacar siempre algo positivo y querer aprender todos los días algo nuevo, es con lo cual que ha adquirido un montón de experiencia. De experiencia desde el punto de vista de lo que puede llegar a ser los trámites burocráticos para poder conseguir la compra de un bien o el tiempo que demanda resolverle lo que siempre les decía la gente desde el principio que uno obviamente se va chocando con distintas paredes, ¿no? Pero cuando venía un contribuyente a dialogar conmigo le decía, lamentablemente los tiempos de las personas no son los tiempos del sistema. generalmente los tiempos del sistema son mucho más lentos y más hoy en día lamentablemente una de las cosas que aprendí o positivamente es gestionar crisis. Yo desde el 2018 cuando arranco arranco en febrero del 2018 en abril de 2018 pasa el dólar de 20 a 40 así que un presupuesto que no había armado yo que tenía ciertos objetivos me lo truncaron me lo truncaron por la mitad a los dos meses de haber tomado el cargo y eso automáticamente se transformó en dificultades 2019 ya habíamos se veía ampliamente la crisis que estaba viviendo la Argentina 2020 pandemia 2021 flotando en un mar sin mucho direccionamiento y en el 2022 ya estamos hablando como decía recién con una inflación de más del 100% y eso te dificulta desde el punto de vista desde que vos haces un presupuesto para poder comprar un bien o reponer los cebos raticidas para poder hacer intervenciones frente a roedores en la ciudad de Tandil desde que uno hace el presupuesto hasta que sale la orden de compra por ahí pasan tres semanas un mes ya el precio es otro con lo cual el proveedor te dice no te lo entrego con lo cual te tiene que reactivar nuevamente un nuevo presupuesto y eso enlentece todo mucho más bueno toda esa cintura esas que puertas golpear donde golpear como contactarse con la gente como encontrar la solución es lo que uno ha aprendido en un principio obviamente dando sus tropiezos y después ya uno adquiere esa capacidad resolutiva así que eso es lo que va a estar puesto y está siendo puesto al 100% para Acción Tandilense y para los vecinos de Tandil bien como ve justamente cual es su expectativa para el año venidero con un año político un año de elecciones donde se ve donde imagina usted que puede llegar a estar no hay que adelantarse también he aprendido en política partidaria a quemarme con leche así que ahora ya veo la vaca no lloro pero tomo un poquito de distancia no hay que adelantarse a los tiempos uno nunca sabe donde nos van a encontrar el año que viene hay ciertas ideas hay ciertos deseos pero que esos deseos no tapen el proyecto de equipo que estamos formando así que en ese sentido hoy por hoy no tenemos nada definido sí que Gonzalo Santa Marina va a ser candidato a intendente eso está muy claro y así es como y es por ello que estamos trabajando pero por otro lado no hay nada definido con respecto a los distintos roles que podríamos estar tomando los otros integrantes del equipo hay proyecciones se ve un panorama a nivel nacional estamos dialogando con distintas fuerzas también a nivel nacional que nos han venido a contactar por la gran elección que hemos hecho el año pasado y están viendo el crecimiento que estamos teniendo eso también nos da un aventón muy fuerte nos posiciona en otro lugar nos demuestra que muchas veces uno trabaja pero no lo termina de ver nos demuestra que todo el trabajo que estamos haciendo está yendo a buen puerto así que también estamos dialogando con distintas fuerzas tenemos que ver de acá al año que viene en la Argentina como alguna vez lo he leído a Borges diciendo te vas 30 años de la Argentina y volvés y está exactamente en el mismo lugar te vas un mes de la Argentina y volvés y cambió absolutamente todo así que nada dentro de esta extrañeza que es nuestro querido país vamos a ver que nos depara de acá al 2023 bien un mensaje que llega por acá da de alguna manera algo que muy frecuentemente uno escucha dice que bien que hablan los futuros políticos pero después terminan todos igual ¿cuál sería el valor diferencial que tiene Acción Tandilense en este sentido? nada sentémonos a dialogar vamos a hablar me encanta que bueno por suerte hablo bien eso es importante pero también yo no está bien que uno hable de uno mismo pero lo refriendo con hechos como estábamos hablando fuera del aire frente a las dificultades yo tenía dos opciones o me quedo en el asiento diciendo bueno no se puede resolver o agarraba la máscara y me ponía a soldar los caniles para poder arreglarlos para darle una mejor calidad de vida a los perros que dicho sea de paso podrían estar mucho mejor de donde están hoy o recién fui a buscar una garrafa que había quedado en un lugar porque tenía se llovía una de las oficinas y no había gente que fuera a poner una membrana así que agarró la garrafa el pico comprar membrana ponme la membrana y no se me cayó ningún anillo ni ninguna media pintar oficinas limpiar baños cuando en la gestión cotidiana hay gente que se enferma no tengo posibilidad y yo no voy a darle la obligación a otra persona de que tenga que hacer algo que por ahí no está conforme o entonces lo hago yo marco el camino después me acompañan y eso se vio muy estuvo muy marcado en la gestión de bromatología en el equipo que hemos desarrollado así que estuve en todos los momentos que había que estar estuve ahí presente y muchas de las cosas se resolvieron porque obviamente había que ponerse los pantalones y llevar adelante las cosas porque si no lamentablemente como dije recién los tiempos del sistema no acompañan y al no acompañar es dificultades para resolver problemas si yo tengo un empleado o una persona que forma parte de mi equipo de trabajo que no está conforme con su lugar laboral porque tiene ciertas dificultades esa persona va a atender mal a un contribuyente y el contribuyente viene como es el caso de las CODOS una ordenanza que desarrollamos durante el 2019 previendo otras cuestiones fuera de la pandemia que hoy permite tener más de 350 familias pudiendo parar la olla gracias a un proyecto la verdad que por demás interesante que surgió de nosotros y eso hace que el contribuyente no pueda resolver un problema porque está mal atendido por una persona que no está conforme con su lugar de trabajo porque nadie podía resolver el problema entonces lo primero que tenés que hacer es estar ahí solucionándolo y ahí es donde estuve yo por eso digo me encanta bienvenido sea lo entiendo reitero lamentablemente la política está muy vapuleada hoy se piensa que la política el encontrar un cargo político es salvarse de por vida y si no es salvarse de por vida es tratar de en los cuatro años de gestión tratar de manotearse todo lo que se pueda para llevárselo a su casa a su bolsillo una cosa lamentable que hace que hoy estemos como están yo me pongo un poco obviamente con estas cosas pero hoy estamos como estamos porque somos como somos como argentinos y han llevado a que la política hoy muchos de nuestros representantes políticos hacen de esta Argentina lo que hoy nos encontramos entonces de alguna manera tenemos que cambiar perfecto doctor Federico Sánchez Chopa muchas gracias por haber compartido este desayuno con nosotros y bueno por supuesto éxitos en la próxima gracias Rodolfo para mi es un placer y bueno a disposición las veces que lo necesito días más largos son estos días sí con más horas reitero todavía no encontré el equilibrio hay veces que me encuentro con tiempo extra sí vamos a ver primero que baje un poquito la espuma y después a encararle con todo muchísimas gracias como siempre el doctor Federico Sánchez Chopa acompañándonos aquí en Tandiles despierta en